está muy oscuro pero hoy es un viernes después de un día largo de clase y de trabajo es un viernes en la noche pues no tenía planes hoy quería quedar en casa porque hace mucho frío entonces me quedé en mi casa viendo una película sola de netflix y mientras que estaba viendo mi película estaba tomando un poquitito de vino casi no me ven que por eso mis labios están como medio morados ahorita mi amiga de la nada me mandó un mensaje como que qué hace hay un bar en especial donde le gusta ir entonces pues decidí ir a verla nada más me puse esta gorra y vamos a ir a un bar a tomar un poquito de whisky y regresar a casa una noche muy tranquila pero dije mejor una noche en un viernes tomar con mi amiga y hablar con ella en vez de estar sola viendo una película tomando vino este entonces vamos a salir estoy emocionada para ver qué tal ese bar es uno de sus lugares favoritos que lo hace mucho frío estoy tratando de caminar lentamente porque aquí enfrente de mi casa todo está como helado ahorita les enseño el piso aquí todo está helado yo traigo botas traigo botas que no son para para caminar en el hielo así este así que es voy caminando lentamente hoy desperté de muy buen humor no sé por qué no sé la verdad no sé por qué de hecho ayer como vieron estuve con mi amiga en el bar y conocía muchísimos coreanos pero de diferentes partes del mundo o sea habían chicos que viven en eeuu están en la escuela otra chica francesa estuvo muy padre en ahorita que es diciembre ya creo creo que muchos coreanos que viven afuera están regresando como de vacaciones aparentemente es por eso que hay muchos coreanos del extranjero aquí ahorita entonces ayer me la pasé súper bien este regresé a casa y estuve llamando a mis amigos en méxico y en argentina estoy hablando con mi amiga andrea la que conocí en nuestra serie el pop de disney y pues estábamos hablando por una hora y media dos horas casi y me bueno básicamente me dormía a las 5 de la mañana no me desperté de súper buen humor me desperté así que fresh no está cansada y la neta es que siento que es el frío que me ayuda como me despierta hoy es un sábado y vamos a ir a ver a david david tiene una amiga que se llama shannon que no sé nos hemos querido conocernos y nunca pudimos hasta hoy así que vamos a conocerla estamos con david esta obsesionada conmigo un poquito quiere ver todos los días literal sale en todos mis blogs por lo menos un segundo pero es mi único amigo literal pero hoy vamos a ver es la amiga de david que aún no he conocido y va a ser la primera vez que la conozco por fin pero estoy nervioso porque estoy nervioso porque estoy nervioso está nervioso de que no nos vamos a llevarnos bien pero yo estoy segura que sí porque es tu amiga hola chicos hoy está nevando muchísimo desde muy temprano de la mañana ahorita estoy yendo a clases de actuación hoy es un miércoles hoy hay muchísima nieve no manches no puedo abrir los ojos siento que no había nevado tanto aquí en corea así como este año y se me hace muy raro siento que el clima aquí se está poniendo más y más extremo o sea durante los veranos hacen mucho más y más calor más húmedo que nada y ahora durante los inviernos está nevando más hace más frío pero está muy bonito no sé como que creo que es por la nieve este año se dentro de la hoja creo que es por la nieve pero este año se siente un poquito más como navidad con que se siente esa vibra de los 10 especiales sabes y ya es este fin de semana navidad déjenme en los comentarios abajo que si tienen planes para navidad que van a hacer si van a estar con familia la verdad tengo mucho trabajo que hacer pero aparte de eso youtubers nosotros tenemos que trabajar hasta días que todos descansan no tengo que trabajar y después creo que este fin de semana voy a estar con el novio vamos a ir a clase estuve con mi amiga después de clase nada más fuimos a comer se me olvidó por completo bloguear pero ya está regresando a casa quise hablar un poquito sobre esto con ustedes estuve hablando con mi amiga no es coreana es extranjera que vive aquí en corea es de malaysia y bueno estamos hablando de cómo es súper confuso eso de la edad coreana y ya sé que para ustedes les hace ridículo porque para mí que soy coreana también se me hace ridículo que tenemos otra edad y creo que para muchos coreanos también es como algo muy raro pero se normalizó tanto la sociedad que es como que si es algo muy raro que tenemos pero vivimos con eso y yo que ya llevo casi 10 años viviendo aquí en corea ya me acostumbré bastante a la edad coreana aunque no lo entiendo me acostumbre no les quiero explicar en súper largo lo que es la edad coreana porque de seguro si ustedes ya han visto mis vídeos ya saben que es pero básicamente nacimos con un año y cada primero de enero cada que es un año nuevo cumplimos otro año entonces por ejemplo en julio que es mi cumpleaños en méxico cumplí 27 años pero el primero de enero de 2022 aquí en corea cumplí 28 entonces aquí en corea normalmente cuando uno te pregunta cuántos años tienes en vez de decir como 20 algo decimos el año en que nacimos para que se calcule más fácilmente yo siempre digo que yo nací en el año 95 ahora también se puede decir de edad como 20 algo normalmente ya que nos acostumbramos tanto a la edad coreana yo cuando hablo aquí en corea con mis amigos yo digo que yo tengo 28 años aunque en la realidad biológicamente tengo 27 entonces yo cuando estoy hablando con mis amigos siempre digo que tengo 28 y entre mis amigos también me conocen o sea saben que yo tengo 28 en vez de 27 nada más se normalizó demasiado en esta sociedad coreana la edad coreana básicamente pero la cosa es que se puso súper confuso ahora y ya no sé cuántos años tengo aquí porque aparentemente por este nuevo presidente aquí en corea decidieron ya no usar la edad coreana por lo cual de hecho muchas personas aquí en corea muchas personas y también creo que ustedes van a decir que bien porque que ridículo lo de la edad coreana que porque lo tienen no tiene sentido y que no sé qué es creo que es muy de tradición y como se ha normalizado tanto en la sociedad ahora que se va a cambiar y de hecho no sé desde cuándo se va a cambiar esto pero dicen que si se va a cambiar que ya no va a existir la edad coreana yo me pregunto y hable de esto con mi amiga así de que neta creen que se va a desaparecer esto de la edad coreana porque ha estado por tantos años en nuestra sociedad esto de la edad coreana que ya todos nosotros estamos tan acostumbrados de decir nuestra edad coreana de pensar en nuestra edad coreana o sea yo no pienso que tengo 27 aunque realmente tengo 27 yo me considero como si tengo 28 entonces si lo piensan en muy poco tiempo que ya va a ser enero 2023 yo voy a cumplir 29 muy pronto voy a estar muy muy cerca a los 30 en la edad coreana mientras en méxico aún me faltan 3 años para llegar a 30 entonces es algo muy confuso con que siento que aunque digamos que ya no existe esto de la edad coreana siento que si va a existir o sea siento que la gente nada más no van a estar así de que de la nada pum no tengo 28 tengo 27 entonces eso significa que voy a tener 28 otra vez el próximo año me entienden o se están confundiendo más yo me estoy confundiendo más entonces sí si esto realmente se cambia lo de la edad coreana en corea y desaparece eso de la edad coreana siento que ya no voy a saber cuántos años tengo porque yo estoy muy acostumbrada a decir que yo tengo 28 hasta incluso cuando estoy en méxico a veces me preguntan cuántos años tienes no sé qué decir porque digo quieres mi edad coreana o quieres mi edad biológico y todos así de que qué nada más dime cuántos años tienes y yo pues nací en el 95 y dicen ah bueno tienes 27 años no 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 yo tengo 28 porque yo ya me acostumbré tanto a decir que tengo 28 años yo ya en mi mente yo ya cumplí 28 años y ya pronto en dos semanas voy a cumplir 29 años pero de la nada si eso desaparece entonces como que tengo que bajar dos años de lo que pensé que iba a tener no sé esto es todo una cosa no es gran cosa pero sí es una cosa también de hecho estaba hablando con david el otro día de esto de que yo no sé cuántos años tienen casi todos mis amigos latinos que todos allá somos amigos no importa si tengas tres años más que yo te voy a llamar santiago david lo que sea y aquí no y aquí aquí en corea es muy diferente la manera en que llamas a otra persona por la edad no puedes llamar a alguien por su nombre así nomás tienes que saber su edad para poder llamarlos y es por eso que cuando uno se conoce al otro lo primero que preguntas cuando conoces a alguien aquí en corea es cómo te llamas y cuántos años tienes ahora en corea voy a estar así de que no sé cuántos años tengo quieres tú calcularlo yo nací en el 95 puedo tener 27 puedo tener 29 tú decides bebé no sé está como muy raro y por eso de hecho estaba hablando esta semana con mis amigos sobre la edad porque neta como les digo yo no sé la edad de mis amigos latinos allá no nos no he preguntado a mis amigos cuántos años tienes nada más nos volvemos amigos y ya sé sobre toda la historia de sus papás y de de literal toda su infancia menos su edad no sé la edad de mis amigos eso es normal no sé pero con mis amigos latinos neta no sé nada es muy confuso pero bueno ya llegué a casa estoy muy cansada y tengo que editar este blog para subirlo ya pronto así que voy a acabar el blog aquí creo que este va a ser el penúltimo blog más porque ya pronto va a ser navidad y ese va a ser mi último blog más los quiero mucho los veo en mi siguiente vídeo estoy planeando muchísimo contenido para el podcast que va a venir muy pronto en enero así que espérenme un poquito los quiero mucho adiós y 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